Desde que salí del hospital prácticamente todo ha ido a mejor. Sí que tuve un pequeño periodo de que tuve ahí un retroceso asociado a otra pequeñita intervención que me hicieron. El domingo por la noche empecé a tener un dolor intenso que ya me cabreó pero lo que peor fue fue levantarme por la mañana el lunes y descubrir que bueno el dolor era insoportable de cabeza y tenía una visión doble. Mi familia está afuera, yo vivo solo con mi pareja y bueno los primeros meses por ejemplo mi madre se tuvo que venir, mi madre y mi padre, a vivir aquí porque yo no podía hacer nada o sea no sabía ni levantarme de la silla. Para los familiares es ver una persona que normalmente están acostumbrados a que se manejen todos los aspectos de su vida y ser muy independiente, a qué está pasando, cómo es esa sensación de impotencia. Yo creo que los pacientes es como es lo que me ha tocado, tengo o quedarme aquí o tirar hacia adelante pero los familiares es qué hago, cómo le puedo ayudar, me estoy pasando, no me estoy pasando y creo que es algo que siempre cuesta, sea la enfermedad que sea, pero es verdad que en una enfermedad neurológica los familias están muy alterados. En la fisioterapia junto con otras disciplinas te ayuda a aprender absolutamente todo lo que tú ya sabías y tienes que integrar movimientos también a tener un poco de cabeza de decir bueno aunque esto me cueste mucho lo estoy haciendo por un objetivo. En la fisioterapia la tienes hasta X tiempo, entonces también hay que aprender que hay un factor muy importante que es el factor económico. En la fisioterapia si engras con un buen profesional te va a dar esas estrategias para cuando él no está. Me lo detectaron con 24 años y ahora tengo 28, o sea han pasado cuatro años. Prácticamente todo fue motor. Cuando fui al centro de salud me tuvieron que llevar, o sea yo iba andando, pero me tenían que llevar parte por la visión, parte por problema motor. Cuando volví a casa porque ellos pensaban que era una cosa que no era, yo fui a hacerme una coleta y yo no podía hacerme una coleta. Me costaba levantar el brazo por encima de los 90 grados y sí que notaba sensaciones como hormigueos, como este brazo que me pesa. El mareo es insoportable, tienes náuseas, tienes como si tu cuerpo pesase mucho. Todos los síntomas iban a peor, mucho peor. Mientras yo estaba esperando en el hospital cuando ya me metieron en el box, yo le dije a mi pareja, oye que tengo sed. Fui a abrir una botella y no era la cosa tan fácil. En lo que es brazo y pierna, no. Notaba esa sensación, lo que os decía antes, como un hormigueo, como que algo no está bien. Si me preguntas sobre las mayores limitaciones, mundo laboral, porque no ejercer lo que tú hacías es un cambio muy grande y por ejemplo en actividades de la vida diaria, peinarme a nivel bimanual es lo que más me cuesta. Cocinar me apaño bastante bien, pero es verdad que hay cosas que te cuestan más o que tienes que hacerlas de otra manera. Cortar con cuchillo y tenedor, lo hago, pero a lo mejor me ves y dices... Farmacológico diario, no. Alguna vez me ponen toxina para aumentar la funcionalidad de la mano y voy una vez cada dos semanas. O sea, a fisio, una hora. O sea, pasar de 16 horas a una hora cambia mucho el cuento, pero yo hago mucha rehabilitación. O sea, no... Lo utilizo más como que me dirijan. Soy fisio, pero ahora no puedo ejercer. Realmente, familiar como tal no se podía decir. Lo asocian más como algo congénito mío. Sí, claro. Entonces, pues mi objetivo a medio plazo es sacarme la posición para a largo plazo buscar un trabajo que me mole. Ya sea de docente que me gusta, de investigadora o estudiar otra carrera que tampoco lo descarto, sí, pero algo que me guste. Yo creo que ya he pasado suficientes cosas como para no darme yo la oportunidad. Sí que tienes unas fases cuando estás en el hospital, pero es más a nivel de desorientación, ¿no? ¿Qué está pasando? No te da tiempo a asimilar todo lo que está alrededor, pero yo no tuve ningún problema cognitivo. Una quirúrgica, otra no quirúrgica, sí. Una fue quirúrgica que fue estando en el hospital, porque había que... O sea, decidieron intervenirlo y a mí me salió muy bien. Y la otra realmente fue por toxina. Siempre me habían pinchado a nivel de antebrazo para conseguir aumentar la funcionalidad de la mano. En este caso me pincharon a nivel de intrínsecos de la mano. Cuando te pinchan toxina, puede ser una herramienta muy útil si tú la utilizas con rehabilitación, pero cuando encima se junta que pasar de 16 horas a una cada dos semanas, por mucho que tú seas fisio y quieras ser una superheroína y yo puedo controlar con todo, también necesitas cosas. Yo no voy ni a brotes ni en degeneración. O sea, yo fue algo que pasó y ha ido a mejor lo que pasa, pues que fue algo tan gordo que pues estás en proceso y hay cosas que se quedarán establecidas como unas secuelas, digámoslo así. Lo primero es ser persona. Lo segundo es que nos empeñamos muchas veces en la normalidad. O sea, también es muy importante, ¿vale? Pero hay muchas cosas que no es solo la normalidad, sino que es la funcionalidad. Y que esa persona a lo mejor tiene unos objetivos que tú no tienes. Entonces pregunta los objetivos a la persona. Es decir, porque a lo mejor para ti es súper importante que yo coja el tenedor bien, pero a lo mejor para mí lo importante es cogerlo. Otra cosa súper importante es que tienes que implicar a la persona en el tratamiento. Es decir, por mucho que tú quieras hacer como fisio, si la persona no está involucrada, no te vale de nada. Entonces juega con la motivación, qué te gusta, qué quieres hacer, objetivos que quieres conseguir. También algo fundamental es dar a entender que no somos máquinas, que necesitamos descansar. Tenía un cavernoma, entonces me lo estirparon. Lo tenía en el límite vulvo protuberancial, lo normal es no haberlo intervenido, pero el neurocirujano vio las condiciones perfectas, vieron que estaba estabilizándome dentro del hospital y decidió entrar, valorar un abordaje y a mí me salió muy bien.